¡Hola, granos vivos del universo! Soy el señor Planck y hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, vamos a seguir aquí con esto de las matemáticas universitarias, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a ver una cosa que se suele ver antes, pero que va a ser súper útil y súper importante de entender en este tema de matemáticas universitarias, ¿vale? Lo meto aquí dentro de la misma lista de reproducción de conjuntos, números y tal, pero realmente se va a usar más en cálculo, ¿vale? Que en otra cosa. Y es el binomio de Newton. Es una herramienta matemática poderosísima. Fijaos una cosa. Nosotros estamos acostumbrados a las igualdades notables, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo esta igualdad notable, ¿no? a más b al cuadrado, todo el mundo me sabe decir que esto es al cuadrado, más 2ab, más b cuadrado, ¿vale? Y esa es una fórmula que se enseña y que se obliga a aprender de memoria por lo mucho que aparece, ¿no? Esto realmente tiene un fundamento detrás, el por qué esto es así, que igual lo explico también en este vídeo, ya veré, depende de cómo se desarrolle, ¿no? Pero imaginaos que en vez de estar esto, y esto es muy fácil de sacar, ¿verdad? Porque esto va a ser a más b, a más b, todo ello al cuadrado, esto es a más b por a más b, ¿no? Y analíticamente esto es a por a al cuadrado, a por b a b, b por a, b a, que es lo mismo que a b, ¿vale? Y b por b, b cuadrado. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí esto dos veces y esto nos queda como 2ab. Y esa es la explicación, ¿vale? Pero fijaos, y si, y esta es la fórmula que siempre funciona, ¿vale? Y si tenemos aquí un menos, aquí vamos a tener un menos, pero eso nos da un poco igual. Pero fijaos una cosa, y si tenemos aquí a más b al cubo, ¿vale? ¿Cómo resolveríamos esto? Bueno, pues podríamos hacer en principio esto. Esto es a más b al cuadrado por a más b, ¿no? Y esto va a ser a cuadrado más 2ab más b cuadrado por a más b, ¿vale? Esto va a ser a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado, ¿vale? Si lo desarrolláis, yo es que me lo hice a memoria, más b al cubo, ¿sí? Y podríamos seguir haciendo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es muy engorroso tener que ir haciendo esto con cada potencia. Y si nos encontramos con potencias altísimas, esto se vuelve un ejercicio imposible para nosotros, ¿vale? Fijaos una cosa. Entonces, se ha creado una herramienta, aprovechando una cosa que he explicado en el vídeo anterior, que podéis irlo a ver por aquí, que son los números combinatorios, ¿vale? Se ha creado Newton, creó una herramienta que es el binomio de Newton, ¿vale? Y es que cuando tenemos un binomio que lo queremos elevar a un exponente, ¿de acuerdo? Un número repetido de veces, resulta que esto sigue la distribución del triángulo de Tartaglia, ¿de acuerdo? Porque fijaos una cosa. O sea, vale, si yo tengo a más b elevado a 1, ¿no? A más b elevado a 1, esto va a ser a más b, ¿no? Si yo tengo a más b elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces, fijaos los coeficientes que tengo yo aquí en a y en b. Para el caso 0 voy a tener 1, ¿vale? Para el caso 1 voy a tener 1 y 1, para el caso 2 voy a tener 1, 2 y 1, y para el caso 3 voy a tener 1, 3, 3, 1, ¿vale? O sea, que esto va a seguir la disposición del triángulo de Tartaglia. Y esto es muy fácil de ver, que esto sigue la disposición del triángulo de Tartaglia, ¿de acuerdo? Lo difícil es demostrar que lo va a seguir, cojamos el exponente que cojamos, ¿vale? Y eso es verdad, y eso lo voy a demostrar en el siguiente vídeo por inducción. Entonces, utilizando el principio de inducción, podemos demostrar que esto va a ser verdad para cualquier exponente que cojamos n, ¿vale? Porque esto es un patrón matemático que nosotros observamos, ¿vale? Al hacer estas cuentas. Nosotros observamos que esto sigue este patrón matemático. Y entonces, usando el principio de inducción, podemos determinar que esto es verdad, que va a seguir la distribución de este triángulo de Tartaglia. Cojamos el exponente que cojamos. Ahora, fijaos una cosa. Entonces, ¿cómo podemos expresar, entonces, A más B? Vale, en algunos sitios nos pondrán, en vez de A más B, X más Y, ¿vale? Ahora os lo pongo con X más Y, que es como me gusta más a mí. Pero es lo mismo que A más B. Son dos valores arbitrarios, variables, ¿sí? Que no sabemos cuánto valen, porque si supiéramos cuánto valen, hacíamos la suma y lo elevamos al número que fuera, ¿vale? O al menos uno de ellos no sabemos cuánto vale. Y entonces, lo elevamos a un exponente N. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí vamos a tener lo siguiente. Irás fijando una cosa. Fijaos lo que pasa aquí. Nosotros empezamos con el primer término elevado al exponente. Y acabamos con el segundo término elevado al mismo exponente. Y mientras tanto, los coeficientes son los del triángulo de Tartaglia, ¿vale? Los números que multiplican son los del triángulo de Tartaglia. Pero aquí le vamos bajando los grados a este. Aquí le vamos bajando un grado cada vez. Y aquí le vamos subiendo un grado cada vez. ¿Lo veis? Hasta que, fijaos, aquí tendríamos B elevado a 0, que es 1. Y aquí tendríamos A elevado a 0, que es 1. ¿Vale? Entonces, aquí lo bajamos de 3 a 2, de 2 a 1 y de 1 a 0, el grado de A. ¿Vale? Y el grado de B va subiendo de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. ¿Vale? Y los coeficientes son los del triángulo de Tartaglia. ¿Cómo ponemos esto en una fórmula? Pues, lo primero, vamos a poner que vamos a tener A elevado a un número, que no sabemos cuál va a ser, por B elevado a otro. ¿Vale? Entonces, esto va a ser una suma de estos términos. ¿Vale? Entonces, tenemos que poner el sumatorio. ¿Vale? Vamos a poner que empezamos en el número 0. Entonces, empezamos en K igual a 0 y hasta el exponente n. ¿Vale? Los coeficientes siguen la distribución del triángulo de Tartaglia. Y como expliqué en el vídeo anterior, los números combinatorios siguen esta distribución. Entonces, esto va a ser igual que poner aquí como coeficientes n sobre K. ¿Vale? Este va a ser, van a ser los coeficientes, porque esto va a ser un número combinatorio. Para K igual a 0, nosotros vamos a tener n sobre 0. ¿No? Entonces, para este n, ¿no? Vamos a tener n sobre 0, va a ser 1. ¿Vale? Para K igual a 1, vamos a tener n sobre 1, que va a ser n. ¿Vale? Y así podríamos seguir hasta el infinito. Entonces, y aquí tendríamos A, el primer término, que empieza... Bueno, y A por B. ¿Vale? B siempre va a estar elevado a K, porque para K igual a 0, B está elevado a 0 y no hay B. ¿Lo veis? Porque B elevado a 0 es 1. Y entonces, A va a estar elevado a n-K, porque cuando K vale 0, A está elevado a n. ¿Vale? A está elevado al máximo exponente. ¿Vale? Y cuando K vale n, A está elevado a n-n, a 0. Entonces, no hay A. ¿Lo entendéis? Y esta de aquí es la fórmula del binomio de Newton. Y esta de aquí es la explicación de la fórmula del binomio de Newton. Espero que os hayáis enterado. ¿De acuerdo? Fijaos. Y esto lo puedo poner en vez de con A y B, con X e Y. Entonces tenemos que X más Y elevado a n, fórmula general, es la sumatoria desde K igual a 0 hasta n, de n sobre K, por X elevado a n-K, y por Y elevado a K. ¿Vale? Esta fórmula os la podéis aprender de memoria, pero tenéis que saber que viene de aquí. Y que se puede justificar utilizando todo esto. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora voy a hacer dos vídeos más. Uno en el que pruebo por inducción el binomio de Newton, ¿vale? Usando una propiedad de los números combinatorios que ya vi. Y otro en el que os explico por qué A más B al cuadrado es esta fórmula, y por qué A más B al cubo es esta fórmula geométricamente. ¿De acuerdo? Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!